¿Qué hubo pues parceros? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hoy estamos en la Ciudad de México y hoy quería revivir un video que yo había hecho hace como 4 o 3 años no me acuerdo cuánto tiempo era, pero era un video bien chévere era lo que uno puede comprar con 5 dólares o sea, probando toda la comida típica y local entonces hoy vamos a hacer lo mismo, pero aquí en México para los que no me conocen, soy Zach Morris yo siempre digo que no creo en los límites digo eso porque yo hago de todo en mi canal no hay ningún límite y tampoco creo en los límites entre los países, entre la gente creo que tenemos más en común que diferente así que acompáñame a hacer este video en México, un dólar vale 18 pesos entonces aquí tenemos 90 pesos es decir, aquí tenemos 5 dólares entonces hace poco yo pensé que 5 dólares eran 180 pesos y estaba pensando que iba a comer muy bien después me enteré que había hecho mal el matemático entonces pues solamente tenemos 90 pesos pero sí tenemos mucho hambre entonces vamos a ir a comer ahora a buscar tacos o sea, qué más puede comer uno en México si está buscando comida barata entonces empezamos con tacos y después a comer de todo eso ¡ay, su! 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 si está buscando comida barata ¡ay, su! 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 $18 pesos ya gastados. Mira, amigo. Gracias. Amiga, ¿cuánto valen los tacos? Dieciséis. Dieciséis. ¿Están grandes? Dieciséis. Bueno, entonces a mí me das un taco, por favor. Estaba buscando los tacos bien baratos, pero no los pude encontrar y aún tengo hambre. Ahorita voy a comer un taco y me va a salir en dieciséis. Pero no me importa, voy a seguir comiendo. Gracias. Voy a echar queso y mucha salsa picante. Ya tengo bien armado mi taco. Menos cilantro. Ya tengo bien armado mi taco. Dieciséis pesos. Bien gastado. Bien preparado. Ojalá que empiece a sudar. O sea, cuando yo echo mucha salsa picante siempre me pongo a sudar. Entonces veremos si esa salsa es bien picante. Gracias. 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 Me quedan cincuenta y seis. A ver lo que puedo comer con cincuenta y seis pesos. Es un pan, un bolillo, lo abre y se le pone papas, este papas con chorizo y lleva lechuga, crema y queso. Bueno, me das una, por favor. Y ya está este. Lo bañamos con una salsa roja. Sí. Dos. Adelante, por favor. Pambazos. Eso es nuevo. Nunca había probado uno de esos. Eso sí, es bien mexicano. Claro. Ay, guau. Un refresco. Es heladomo con el que se hace menos. Ah, ok. Entonces es para darle el sabor al pan. Ah, ok. Guau. Ahora voy a comer mi primer pambazo. O sea, ¿así se dice? Pambazo. Pambazo. Entonces, pues yo no sabía que esas cosas existían. Entonces... Solamente en México. Pero con las manos, ¿cómo me las como? Como... Como guste. Con los cubiertos, con las manos, como guste usted. Bueno, voy a intentar con las manos a ver cómo iba. Uy, sí. Me mancha. Si come picante, hay salsa verde. No creo que coma picante. ¿Sí? Hay salsita verde. ¿No lo quiero poner aquí arriba del horno para que se vea usted? Ahí, ahí se vea todo. Este, Osiris, hay salsita, este... 10 días. Estamos intentando aprovechar del máximo, pero siempre va a haber más para hacer. Entonces... Aquí serán bienvenidos. Aquí siempre. Sí. Muchas gracias. Todos los extranjeros son bienvenidos. Aunque nos corran de su país. Entonces, en este momento, ya he comido 3 comidas típicas mexicanas. Y me quedan 36 pesos. Entonces, a ver lo que alcanzamos a comer con 36 pesos mexicanos. Acompáñenme. Entonces, ¿esa comida es como mexicana? Sí. Ok. Ok. Esas hot dogs, tacos, alambre enchiladas, sincronizadas. Que vamos con el presupuesto bajito. ¿Qué alcanzamos a comprar con 36 pesos? Hot dogs. Ok. Banderillas. 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 Tacos. Tacos. ¿Qué es una sincronizada? Es tortilla de harina, queso, jamón y algunos de los ingredientes. Sí, me das una sencilla. ¿Una sencilla? Sí, por favor. Son 36, ¿cierto? 35. Ah, ok, listo. Gracias. Bueno, entonces me quedé con un peso. Gente, voy a terminar el video comiendo una sincronizada. La verdad, yo no sé, no sé lo que es, pero vamos a mirar. Es como que tiene una tortilla con queso y dos tipos de queso y jamón. 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 Entonces, a ver. Está bien rico. Bueno. ¿Cuánto costó esa? Eso me sale un 36 pesos. Entonces, en total eran 18 en quesadillas, 16 en un taco. 20 en una pambosa y 35 en la sincronizada. Entonces, así fue. Una hora con 90 pesos o 5 dólares. Así que, si te ha gustado este contenido, no se te olvide de suscribirme a mi canal. Estoy publicando casi todos los días. Y pues, nada. No creen en los límites. Que no se les olviden reciclar. No. 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 No.